Respalda FEUD, Movimiento de Maestros de Educación Física. La Federación de Estudiantes Universitarios respalda totalmente el movimiento de docentes y administrativos de la Facultad de Educación Física que exigen la renuncia de la directora por hostigar al personal. Esto, a pesar de que el inicio de semestre programado para el 7 de febrero está en peligro. Así lo expuso Isaac Cisneros. Estamos en total apoyo de nuestras y nuestros maestros, de las y los académicos, porque creemos plenamente que un entorno donde ellos se puedan desarrollar de manera regular y donde ellos se sientan en paz, tranquilos y cómodos, es de beneficio para las y los estudiantes de esa facultad, de mis compañeros de Facicefit. Entonces, nuestros maestros, nuestros sindicatos cuentan con todo el apoyo y el respaldo de la FEUD para que tengamos una universidad libre de violencia, una universidad libre de abusos de poder y una universidad que de verdad sea plural, que debemos entender que el ciclo natural de mi universidad es un constante ciclo de elecciones por sociedades de alumnos, por direcciones, por reinas, por rectoría, pero que esos ciclos se acaban y que debemos entender que somos representantes de todos, de los que votaron, de los que no y que debemos de hacer la unión con todos los equipos de trabajo para darles un mejor servicio a las y los universitarios. Entonces, nosotros vamos a estar puestos para apoyarlos en lo que nos sea requerido por parte de ellos.